Llevo tantas noches llenas de desvelo Por no poderte olvidar Que solo imaginarme me llenó de celos Pues me vas a reemplazar Si no es que ya lo hiciste Me duele pero la vida sigue Si no es que ya lo hiciste Me duele pero la vida sigue 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 Ay me duele pero la vida sigue La vida sigue pero claro que me duele Déjala que vuele que de amor nadie se muere Busca uno, dos, tres, cuatro No te encontrarás ninguno mejor que este vato Y ahí verás te arrepentirás Si un día me miras con una Ya de veras ahí entenderás Que ya ni llorar funciona Tú me abandonas Te vas y no me dices nada Y yo muriendo por saber Si vas a volver o si ya estás cansada Mamita pero me perdonas No debía ser esta llamada Y es que solo quería saber Si te encontrabas bien pero no pasa nada Sé que ya no sientes nada Que tú ya no sientes nada Nada, nada Que tú ya no sientes nada Por el vato malandrín y delincuente Que ya tienes otro más fresón Con más guillete A tu jefe le va a agradar Pues él ni fuma mota Pero tu mamá ya me ha mandado Un par de notas por el whatsapp Cuéntale que no sabe qué pasa Quiere que mañana pase a comer a su casa ¿Y para qué? Si lo que quiero comerme no me quiere Dice que esto se murió Que por otro ella se muere Si así lo prefieres Se murió, se murió Lo que yo tenía contigo Se murió, se murió Si preguntan tus amigos Se murió, se murió El que el día de tu cumpleaños De tu casa lo corrió Que aunque ya pedo te escribo Se murió, se murió Que aunque fuera el barrio vivo Se murió, se murió Y que te sirva de castigo Se murió, se murió Quédate con ese gato El perro me lo llevo yo Llevo tantas noches llenas de desvelo Por no poderte olvidar Solo imaginarme me lleno de celos Pues me vas a reemplazar Si no es que ya lo hiciste Me duele pero la vida sigue Si no es que ya lo hiciste Me duele pero la vida sigue 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 Ay, me duele pero la vida sigue